Hola muchachos, espero se encuentren súper bien. Bueno, aquí tenemos nuestro A12 y vamos a buscarle un excelente rendimiento con el Game Launcher. Estas configuraciones las aconsejo tengamos el dispositivo entre 30 a 70%. Ya, pues si lo tienes en un 80, un 90%, pues estaría bien. Pero si lo tienes menos de un 30%, no te va a funcionar tanto porque el dispositivo en sí, con las nuevas actualizaciones de Samsung, siempre va a darle prioridad a la batería por el asunto de las limitaciones de rendimiento que Samsung puso en sus dispositivos, etc. Bueno, tenemos el Game Launcher y vamos a dirigirnos acá donde dice Más. En esta función nos sale complementos de juego. Aquí te van a mostrar las funciones donde está el Game Booster Plus. Y te recomiendo que si no tienes estas opciones de complementos de juego, vayas a la Galaxy Store y descargues el Game Plugins. Dentro de estos complementos descargas Game Booster Plus. Casi se me enreda la lengua. Descargas Game Booster Plus y le das clic acá. Y luego le das acá donde están las configuraciones del juego. Y obviamente vas a seleccionar lo siguiente. Si quieres un excelente rendimiento, aunque tenga los gráficos bajos porque esto se ha comprobado. Hay juegos que tengan gráficos bajos pero tienen algunos tirones, algunos lagueos en algunos escenarios. Y no es recomendable. Son experiencias muy malas las que tienen los usuarios. Porque de pronto, un ejemplo, van a dar un cabezazo en un juego de tiros. Y pues terminan muriendo antes de tiempo. Y lo que buscamos es una estabilidad, ¿cierto? Así sea que los tengas FPS más bajos, pues el dispositivo va a tirar algunos lagueos. Y con esta configuración vamos a evitar eso. Vámonos acá donde dice FPS al máximo. Pues yo te aconsejo que si tu dispositivo está entre los 30% y 70%, esta función te va a funcionar. Luego le das acá en cambiar y dependiendo pues de las configuraciones del juego, todos los juegos te van a mostrar en pantalla o en configuración de gráficos, la calidad de gráficos que vas a ejecutar. Desde los más suaves hasta los más altos. Yo te aconsejo que una vez teniendo los FPS máximos aquí en el Game Booster Plus, vayas al juego. Y en la configuración de los gráficos pones lo más suave que tengas. De tal manera que el dispositivo va a entender que siempre va a estar reservada la función de rendimiento para esos escenarios del juego que son exigentes. Y no vas a sentir tirones. Ya no vas a sentir tirones. No se van a laguear algunas escenas. No te van a matar antes de tiempo. Y vas a tener una mayor estabilidad en el juego en los momentos más importantes. Y eso es lo que se busca con esta configuración que te comparto para que puedas disfrutar al máximo tu dispositivo A12. Bueno, entonces espero que te encuentres súper bien. Ya en un próximo video te explico más a fondo pues cómo tener una mayor precisión en nuestro dispositivo con protectores. Y también pues tener una mayor precisión según el estado de carga de nuestro dispositivo. Porque eso también influye mucho con la precisión en nuestros juegos. Y el rendimiento de las aplicaciones en segundo plano también. ¿Por qué funciona esto? Sencillo, porque tenemos la RAM+. La RAM+, aquí es supremamente esencial. Si no tienes la RAM+, bueno, no te preocupes. Espera que llegue a Android 12. Dispositivo que tenga Game Launcher, tarde o temprano le va a llegar la RAM+. Bueno, en excepción de la 30X, que no le va a llegar Android 12. Ese sí queda en Android 11 como tal. Bueno muchachos, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.